Mikel, he leído que estás en un grupo de chat con entrenadores de otros deportes. Me gustaría saber qué es lo que toman de, por ejemplo, deportes en los Estados Unidos y los de entrenadores. Siempre es genial estar conectados con entrenadores que tienen diversas experiencias en otros deportes, en otras ligas, en otros países. Entonces, sí, tenemos un grupo en el que charlamos sobre muchos temas diferentes y para mí es realmente genial poder entender otros deportes, otras formas de pensar, otras formas de entrenar y de liderar, que es lo que hacemos. Ha sido un gran proceso de aprendizaje para mí. ¿El señor aquí en la blusa? ¿Gustarías saber sobre la particularidad que van a vivir en estos momentos aquí en los eventos en los Estados Unidos? Sí, creo que es genial estar aquí. Tuvimos una gran experiencia el año pasado conectándonos con los fans de diferentes zonas. Así que es genial ver todo el amor que recibimos aquí, de ver diferentes culturas. Como dije, lo pasamos muy bien aquí el año pasado y estoy deseando volver a jugar frente a los fans y conectar con ellos y con suerte darles una buena experiencia con algunas buenas actuaciones. Así que sí, estoy feliz de estar aquí y emocionado de volver a jugar. Sí, solo para agregar a eso, como dijo Martín, es una experiencia realmente encantadora para nosotros el estar aquí. Disfrutamos de nuestros viajes aquí en los Estados Unidos y para ponernos a prueba y obtener un rival diferente y jugar en diferentes estadios, conectarnos con diferentes grupos de fans. Nuestros fans aquí son realmente geniales todas las veces que he venido aquí para la pretemporada. Estamos muy emocionados para los Juegos y agradecidos por la oportunidad de estar aquí y una recepción encantadora. Así que esperamos poder tener una buena actuación. ¿Miquel, quieres decir algo tú? Sí, estoy muy emocionado. La experiencia de mañana va a ser genial. Comienza esta noche con todos esos desafíos que los jugadores tienen entre sí. Va a ser un juego especial, muy impredecible. Obviamente vamos a cambiar a muchos jugadores también, pero es genial ser invitado y ser parte de esto. Y espero que podamos devolverle algo a los fans. ¿Para ti, entrenador? Esta liga tiene más o menos 10 años, pero ahora está siendo el foco de atención debido a eventos como la llegada de Lionel Messi. ¿Qué es lo que podrías decir sobre la MLS y qué esperabas? Bueno, la historia y la forma en la que la liga se ha desarrollado en los últimos 20 años es fenomenal. La atracción que también está llegando por Europa ahora es muy diferente a la que era antes. Ahora con la decisión que han tomado de llevar la delantera mucho más lejos, atraer a los mejores talentos y al mejor jugador de fútbol de este planeta, obviamente va a poner a la liga en otro centro de atención. Un movimiento muy inteligente y algo realmente bueno, no solo para la liga, sino para todos los que están conectados a ella. ¿Qué tipo de situaciones y eventos puedes sacar de estos eventos? Porque esta es la segunda vez que viene, el ritmo es diferente al que tienen los jugadores de la MLS, están en plena actividad. Bueno, esperemos que el ritmo no sea tan diferente y que nuestro ritmo sea mejor que el de ellos. Eso es lo que esperamos y siempre queremos jugar a nuestra manera, ser dominantes, y no importa contra quién juguemos. Esa es la actitud que tenemos. Es muy temprano todavía en la pretemporada, lo sabemos. Pero mañana va a ser un desafío. El calor también va a jugar un papel, las condiciones, pero tenemos que acostumbrarnos, ganar y jugar lo que queremos, jugar bajo cualquier circunstancia. Es una gran prueba para nosotros. Thomas Floyd, The Washington Post. Esto es para Martin y Eddie. Una pregunta es para Eddie. ¿Cuáles son tus impresiones sobre Balogun? ¿Ha jugado algunos partidos? No sé qué puedes decir del jugador. Sí, obviamente Flo es un muy buen jugador. Estoy seguro de que muchos estadounidenses están emocionados ahora que hizo su cambio. Seguimos su progreso la temporada pasada, tuvo una muy buena. Así que es bueno tenerlo de vuelta. Todos los demás que han regresado de préstamo también lo han hecho. Bueno, reintegrarse y tenerlos de vuelta. Obviamente quieren mostrar sus cualidades, impresionar como todos lo hacemos. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta y le deseamos todo lo mejor. Esperemos que pueda impresionarnos y ayudarnos esta pretemporada para ganar los próximos partidos. Sí, lo mismo. Estoy feliz de verlo, de hacerlo bien. El año pasado en Francia tuvo una gran temporada y es un gran talento. Trabaja duro y tiene mucha hambre de mejorar todo el tiempo. Así que estoy feliz. Estoy feliz por él y estoy emocionado de verlo de nuevo en los partidos. Espero que pueda hacerlo bien y marcar algunos goles. Hola, una pregunta para Eddy y para Martín. Eddy, te tocó entrar a ti cuando Gabriel Jesús tuvo una lesión y lo hiciste brillante para el equipo. Era una forma de probar que podías hacerlo. Y para Martín, ¿qué puedes decir de ser capitán del grupo de Mikel? Sí, el sueño de todos los jugadores es jugar y ayudar al equipo. Me enorgullezco de trabajar duro durante toda la temporada y de entrenar duro también. Así que estaba muy seguro de poder entrar en el equipo y poder ayudarlo. También ayuda a tener grandes jugadores detrás de mí. Estoy agradecido por la oportunidad del entrenador y tengo hambre de más. Vimos una muy buena temporada. No solo yo, sino que todos se desarrollaron, han evolucionado y realmente han contribuido. Creo que como jugador eso es lo mejor. Ese mejor sentimiento, saber que has contribuido a algo más grande. Obviamente no pudimos llegar hasta el final, pero estuvimos cerca y hemos progresado mucho. Así que estamos hambrientos de ayudar y lograr cosas nuevas en esta temporada. Espero poder tener mi papel para poder desempeñar algo en ello y podamos ganar algunas cosas juntos. Por supuesto, fue un gran honor y estoy muy orgulloso de ser nombrado capitán. Tener esa confianza del club, de los jugadores y de todo significa mucho para mí. Así que es algo de lo que estoy muy orgulloso y algo que disfruto. La responsabilidad. Estoy aprendiendo todo el tiempo y tratando de mejorar mi papel como líder. Así que estoy muy feliz y estoy muy orgulloso de hacerlo. Jake Nissi, Daily Mail. Mikel, Wayne mencionó antes que no pensaba que el concepto de un All-Star Game funcionara en Inglaterra. Justamente hablando, ¿cómo ves un All-Star Game? Hablando generalmente, al principio se decía que era imposible o inviable un tema de All-Star Games en Inglaterra. ¿Qué puedes decir tú? Bueno, a mí me encanta la idea. Para mí como entrenador del Arsenal, jugar contra el MLS All-Stars es genial. Me encanta. Pero si me preguntas al revés, va a depender de cuándo sea, en la mitad de la temporada. Probablemente yo no estaría tan feliz de perder a mis jugadores. Pero yo creo que es genial para que puedan reunirse y jugar en el mismo equipo. Yo fuera un jugador seguro que me gustaría experimentar eso. Así que, ¿por qué no en el futuro? Tal vez se pueda hacer. Miquel, solo para aclarar. Me estaba sorprendiendo que nadie me pregunte sobre eso. Se le dio en la bicicleta el día de hoy. ¿Está lesionado o solamente están llevándolo poco a poco? No, solo queríamos llevarlo, dejarlo. Le han pasado muchas cosas en los últimos seis días. Ha tenido una agenda muy agitada. Tuvo algunas sesiones de entrenamiento que fueron realmente buenas. Pero antes de eso no hizo antes de nosotros. Queríamos manejarlo. Solamente eso. Entrenó hoy con nosotros y estaba de muy buena forma. Y él está bien. Hola, Edi. Declan habló el otro día cuando se anunció que los dos de vosotros, cuando estabas joven, se liberaron el mismo día en Chelsea. Hola, Edi. ¿Puedes hablar un poco de tus recuerdos y cómo es lo que es lo que es como llegar a full circle cuando es el jugador británico en la Premier League? Ahora, los ha encontrado y Cel se ha convertido en el jugador británico más caro. Obviamente, tengo una muy buena relación con Deke. Primero jugamos juntos en las menores de nueve años, las menores de catorce en el Chelsea. Como puede imaginar, cuando éramos niños jugábamos muchos partidos juntos, muchos viajes. Yo, su papá, el mío, fuimos muy comprensivos. Nos comprendimos mucho, construimos un poco de relación juntos. Todos fuimos liberados ese mismo día y, como puede imaginar, es muy difícil de tomar. Así que, que ambos tengamos que volver. Obviamente, a mí me tocó ir al Arsenal y a la Alhuesa. Curioso. Curioso. Es divertido cómo funciona la vida. Estamos de vuelta aquí, jugando para el Arsenal y espero poder hacerlo bien juntos y lograr cosas. Estoy muy orgulloso del progreso que ha logrado. Verlo como un niño y ahora como hombre en el que se ha convertido, estoy muy feliz de tenerlo aquí. Estoy seguro de que nos va a ayudar mucho, pero como dije, todos queremos ganar juntos. Esperemos que pueda ser otra pieza, hacer rompecabezas para poder acercarnos a donde queremos estar. ¿Qué opinan de la suestadía aquí, ahora en Washington, el nivel de apoyo que han tenido? Bueno, como dije antes, creo que ha sido increíble venir aquí y ver que todos los fans que tenemos aquí, creo que ellos también es agradable para vernos jugar. Sé que fue un poco difícil en los inicios y puede ser difícil, así que es agradable venir aquí y devolver algo a los fans. Queremos darles una buena actuación. Espero que se diviertan mañana. Poder agradecerles el apoyo que han tenido y también durante la temporada. Ha sido genial, por supuesto, en Londres y en el Emirates. Esperemos recuperar ese amor.